¿Cuál es memoria del último juguete que te regalaron? ¿Recuerda la última vez que te dieron algo? Recuerdo cuando estaba pequeño, siempre estaba esperando este día. Aunque a veces mi madre trabajaba en casa de familia y no podía comprarme los reyes por los gastos que tenía. Todo el mundo tenía una bicicleta, una patineta. Eso era moderno y rico. Yo era amante de los yoyos. Yo aprendí a hacer el famoso columpia. Hacía muchos trucos, que el yoyo se durmiera. Yo era un experto en yoyo. Porque el yoyo, tus padres te daban cosas baratas. Hay que reconocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!